¿Qué quiere que le diga? Es decir, yo tengo sentimientos, a veces algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos, entonces a mí me ha dolido mucho. Y así figura es que el que gane las elecciones municipales es el alcalde y que la alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad, son emprendedores, hacen cosas, exportan. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. Sinceramente lo que dicen los tratados es muy claro, lo entiende todo el mundo. Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato. Y esto, créame, no se lo digo como político que defiende unas determinadas posiciones, es que lo dicen los tratados europeos. Y es muy importante que todos respetemos la ley porque si no, no hay manera de funcionar.